Hiraiya-sama. Naruto gritó sorprendido. ¿Qué estás? ¿Has vuelto? Hiraiya sonrió mientras revolvía el cabello de la pequeña rubia. ¿Sí? En la carne. Naruto sonrió suavemente porque había extrañado al Sanin. Para Naruto, Hiraiya era alguien a quien admiraba porque lo había salvado del infierno en el que había estado en lo que ahora parecía haber sido una eternidad. Los ojos de Naruto se abrieron cuando el pensamiento que acababa de procesar en su cerebro. ¡Guau! Muchas cosas han cambiado en tan poco tiempo. Pensó mientras colocaba su mano sobre su ojo recién reemplazado, lo cual Hiraiya notó fácilmente. ¿Algo le pasa a tu ojo, niño? Hiraiya se agachó, lo agarró de la muñeca para mover su mano y vio que sus ojos eran diferentes. ¿Qué pasó? Preguntó mientras fruncía el ceño. Uh, bueno sobre eso, en realidad, me lo dirás cuando lleguemos a la oficina de Sensei. Vamos, no hagamos esperar al viejo mono. Sí, señor. El ocaje estaba discutiendo con Danzo hasta que escucharon una fuerte risa ruidosa resonando por el pasillo. Ambos se callaron y miraron la puerta anticipando que los dos entrarán. Una vez que se abrió la puerta, el Sanin y el Genin rubio entraron e inmediatamente detuvieron la conversación que estaban teniendo mientras los dos ancianos los miraban con curiosidad. ¿Sensei? ¿Qué pasa con el otro viejo? Pensé que querías una reunión privada. Hiruzen dejó escapar un profundo suspiro antes de responder a su alumno más leal. De hecho, lo hice con Hiraiya, sin embargo, se suponía que Danzo siempre también sería parte de la discusión. ¿Qué quieres decir? Preguntó Hiraiya cuando vio que los ojos de Naruto se abrieron como platos justo antes de comenzar a moverse inquieto. ¿Estás bien mocoso? En lugar de obtener una respuesta, todo lo que Hiraiya obtuvo de Naruto fue un asentimiento que solo resultó en que aumentara la curiosidad de Hiraiya. Entrecerró los ojos y cuando estaba a punto de interrogar a Rubio cuando Hiruzen intervino. Hiraiya. Después de que el Sanin de pelo blanco se volviera hacia él, el ocaje continuó. Siéntate, tenemos que discutir algo. Tú también, Naruto. Los dos asintieron y tomaron asiento mientras Danzo se levantaba y cerraba la puerta. Después de volver a sentarse, se hizo cargo de la reunión y habló. Hiruzen nos ha reunido a todos aquí porque quiere discutir qué debemos hacer con Naruto Uzumaki. ¿Acerca de mí? Sí, sobre ti, respondió Hiruzen. Naruto, ¿cuánto tiempo pensaste que podías ocultarme tu cooperación con Root? ¿Qué? Hiraiya gritó con rabia. Miró con dagas a la cabeza de Root, pero la voz autoritaria del ocaje cuando le dijo que se calmara lo hizo retroceder. Hiraiya, cálmate. Quiero escuchar la respuesta de Naruto. El rubio se arrastró incómodo durante unos segundos antes de mirar a Danzo en busca de ayuda. No mires hacia él en busca de ayuda, Naruto. Aceptaste su invitación a trabajar para él solo. Así que deberías poder responder la pregunta tú solo. Dios, sensei, ¿no estás siendo demasiado frío con el chico? Hiraiya, tú y yo sabemos que Naruto es lo suficientemente maduro como para saber que las acciones tienen consecuencias. Así que quiero escuchar su respuesta. Quiero saber las razones por las que tomó la estúpida decisión de hacer algo tan peligroso e innecesario. ¿Innecesario? ¿Honestamente crees que las acciones que tomo, los sacrificios que hago y los shinobi que envío y que arriesgan sus vidas son innecesarios? Danzo preguntó en un tono helado. Y Ruzin respondió enviando una mirada gélida hacia su viejo amigo barra rival. Lo hago. Lo hago porque mientras envías a tus shinobi a realizar esas estúpidas misiones de asesinato, nunca te paras a pensar que podría salir terriblemente mal. ¿Qué pasaría si tus acciones pudieran rastrearse hasta Konoha? Desatará una guerra total. Y sin mencionar que si se descubre su operación encubierta, el Daimo está en su derecho de cortar todos los fondos de Eden Leaz Villaje. Danzo frunció el ceño con ira y abrió la boca para replicar, pero fue derrotado. Uh, en realidad Danzo-sama ya tiene precauciones para todo Gijier, me refiero a Okage-sama. Naruto intervino con una pequeña vacilación que se convirtió en un susurro cerca del final. La mirada de ira de Hiruzen se convirtió en una cara en blanco mientras intentaba calmar su ira. ¿Es así? ¿Qué precauciones ha tomado? Un, bueno, cuando salí en mi primer asesinato, Danzo dejó que una muestra de dolor apareciera en su rostro al saber que Naruto no debería haberse abierto con eso. ¿Le hiciste hacer qué? Hiraiya le gritó al hombre vendado. Sabía que debería haberte encarcelado hace años, pero ahora quiero que ejecutes a Shimaru. Quería ir a uno. Naruto gritó para que los dos lo escucharan. Una vez que los dos se calmaron, Naruto continuó. Pedí ir a una misión de asesinato en solitario para ver qué mejoras necesitaba hacer en mi entrenamiento, para eso está el sparring contra tus compañeros de equipo. Hiraiya gritó una vez más. Uno no puede desbloquear su verdadero potencial solo entrenando contra sus compañeros de equipo Hiraiya. Es cierto que es una excelente manera de entrenar, pero tenga en cuenta que los obstáculos difíciles y los oponentes fuertes crean shinobi fuertes. Hiraiya, seguramente puedes dar fe de esa afirmación. Danzo intervino. Hiraiya refunfuñó algunas palabras, pero no podía estar en desacuerdo con la vieja momia. Sabía muy bien lo que les hacen las dificultades a los shinobis. O fortalecen al shinobi o pueden ser el fin del shinobi. Si bien esa es una buena manera de desarrollar shinobis más fuertes, esas son formas de pensar en tiempos de guerra. Y la última vez que lo comprobé, no estamos en guerra. ¿Quién puede decir que los que no llegarán pronto? Hiruzen entrecerró los ojos hacia Danzo con sospecha. Conocía a Shimaru lo suficiente como para saber que había algo que el tercero Kajeres conocía. ¿Qué es lo que sabes? Naruto me llamó la atención al notar un comportamiento extraño por parte de uno de los shinobi de Suna enviados aquí para tomar los exámenes de Chunin. Me informó sus hallazgos e hice que uno de mis agentes lo siguiera. Después de que los tres genin se reunieron en en la habitación en la que se alojaban, mi agente escuchó al Honin del escuadrón hablar sobre alguna operación. Y llegaste a la conclusión de que estaban planeando algo más que ganar los exámenes Chunin. Hiruzen terminó por él. Sí. Creo que podrían causar daño a Konoha de alguna manera. Hiruzen dejó escapar un suspiro mientras se sentaba en su silla antes de masajearse la frente. Como uno de los aliados de Eden Leaz, sacar conclusiones precipitadas y asumir que Suna está conspirando para dañar la aldea avergonzaría a Konoha y su shinobi. Pero, Naruto comenzó solo para ser detenido por Danzo levantando su mano. El tercero Kage colocó sus manos sobre su escritorio y miró fijamente el único ojo de Danzo. Konoha shinobi, Hiruzen puso énfasis en esas dos palabras mientras miraba a Naruto antes de volver a mirar a su viejo amigo. No puedo ni investigar el comportamiento de ningún shinobi de Suna, ya que generará sospechas. Por lo tanto, usarás tu shinobi raíz inexistente para espiar a cualquier personaje sospechoso. Déjalos con vida hasta que obtengamos toda la información que necesitamos y luego decidiré qué hacer después. Muy bien, Lord Tyrf se encargará de ello. Danzo dijo con una leve sonrisa en sus labios. Bien. Ahora que el tema secundario ya está resuelto, volvamos al tema principal que nos ocupa. Naruto, explica tu razonamiento para querer unirte a Rod. Naruto arrastró los pies un par de veces antes de dejar escapar un suspiro. Quería proteger a mis seres más cercanos realizando misiones que pudieran evitar guerras. Cualquier misión puede provocar una guerra, incluso aquellas que completaste con la esperanza de evitar una guerra. Siguiente motivo. Y, no tengas ninguna razón porque cualquier cosa que se te ocurra, puedes hacerla en el sistema shinobi de Konoha. Puedes emprender misiones peligrosas para evitar una guerra en la que eventualmente participarán tus compañeros de equipo. Puedes ser enviado a misiones para asesinar a líderes de aldea malvados o corruptos. Diablos, incluso puedes, pero me enviarás a ese tipo de misiones, o Kagesama. Naruto respondió. Hiruzen cerró la boca cuando Naruto lo interrumpió a mitad de la frase y miró al joven durante un par de segundos antes de romper el silencio. No. Por eso me uní. El tercero Kage respiró lenta pero profundamente y exhaló con la misma lentitud. Muy bien entonces. Ahora eres un shinobi, obviamente sabes que es lo mejor para ti, así que ya no intentaré impedir tu crecimiento. Puedes despedirte, Naruto. Naruto dejó escapar un suspiro antes de darse la vuelta para irse. Justo cuando abrió la puerta, Naruto recordó algo importante. Oh, Hiraiya-sama. Olvidé preguntar antes pero, ¿crees que puedes realizar la liberación del sello de cinco puntas sobre el que Orochimaru me colocó? Hiraiya levantó una ceja antes de reírse y alborotar el cabello del chico. ¿Sólo la liberación del sello de cinco puntas? Claro. Ve a descansar un poco y te encontraré mañana. Naruto asintió antes de salir de la habitación sin decirles nada a los dos hombres mayores. Una vez que el rubio salió de la habitación, el rostro de Hiraiya frunció el ceño. Oh, Sensei, ¿qué diablos fue eso? Hiraiya, tú y yo sabemos que, sí, cometió un error. No significa que tengas que ser tan duro con él. ¿Esperas que lo mime? No. ¿Entonces? Esperaba, ¿sabes qué? No importa. Danzo, Hiraiya se giró para mirar al hombre vendado, conscientemente de espaldas a su antiguo Sensei. Voy a comenzar a entrenar a Naruto mañana. Podemos hablar sobre un programa de entrenamiento más tarde para que pueda entrenar contigo si así lo desea. Dame esta semana con él y luego podremos arreglar el programa. Muy bien. Tendremos una reunión la próxima semana. Visítanos cuando estés listo. Sí. Más tarde. Agitó las manos de manera perezosa antes de cerrar la puerta al salir. Naruto salió del edificio y se encontró con la brillante luz del sol proveniente del sol que se estaba poniendo. Se tomó un segundo para maravillarse ante la belleza de todo antes de comenzar a caminar hacia la casa de Ichiraku. A mitad del camino, escuchó una risa familiar proveniente de uno de los restaurantes que nunca antes había visitado. La curiosidad se apoderó de él así que fue a ver si podía encontrar la fuente. Cuando se acercó, pudo identificar de dónde y quién venía la risa. ¿Kiba? Tal vez debería dejarlo en paz. No hemos estado en los mejores términos, así que no quiero empezar nada ahora. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, escuchó a Sasuke responder a algo que alguien había dicho. Sasuke también está allí. Hoy, tal vez un vistazo no vendría mal. Se acercó al edificio pero rápidamente notó que apenas había ventanas. En lugar de dejarse disuadir, Naruto intentó hacer un pequeño clon de sombra en la palma de su mano, pero en lugar de eso creó uno del tamaño de un niño pequeño. Realmente necesitó que se libere este sello de cinco puntas. El clon tuvo que encogerse con el jutsu de transformación antes de que Naruto pudiera levantarlo. Se acercó a la tienda antes de dejar su mini clon mientras el original se alejaba. Luego de un par de minutos de caminata, un repentino bombardeo de recuerdos asaltó la mente de la joven rubia. ¿Haces esto cada vez? Kiba preguntó con una risa ruidosa. HMM, no lo sé. Tener que lidiar constantemente con tu boca ruidosa sería una molestia. Respondió Sasuke con aire de suficiencia. Vaya, tú lo dijiste. Sería demasiado problemático. Lanara respondió. El clon subió a la parte superior de la ventana caminando por chakra y vio a todos reunidos alrededor de una mesa. Kiba, Shino, Shikamaru, Le, Neji, Reo, Sasuke y Jinata. Los ocho estaban charlando y pasando un buen rato. Un sentimiento de melancolía lo invadió, pero era más bien una melancolía serena. Una sonrisa sardónica cruzó el rostro del clon antes de cortar el chakra de sus pies. Un par de segundos después, el clon decidió disiparse, ya no queriendo entrometerse más en la conversación de sus amigos. Naruto sacudió la cabeza para aclarar la confusión que acompañaba a los recuerdos. Su rostro adquirió una expresión en blanco justo cuando llegó al de Ichiraku. Sin embargo, ya no tenía apetito porque de repente había desaparecido, por lo que decidió salir a caminar. Después de terminar el almuerzo, Inata, Sasuke, Reo y Shikamaru fueron caminando hacia el hospital para ver a sus amigos. Reo llevó a los demás a ver a sus compañeros de equipo primero, luego Shikamaru los llevó al suyo y, finalmente, Sasuke los guió a encontrar a Naruto. Fue a la recepción y le preguntó a la recepcionista en qué habitación se hospedaba Naruto Uzumaki. Después de un rápido escaneo de los papeles en su portapapeles, la enfermera les dijo que Naruto Uzumaki se quedaría en la habitación 102. El grupo reunido le agradeció y salió a buscar la habitación indicada. Cuando estuvieron cerca, el genin escuchó fuertes gritos familiares. ¿Qué quieres decir con que ya se fue? Punto 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 por supuesto, el idiota dijo que está bien. El idiota no sabe exactamente lo que significa tener una marca de maldición. Oye, está bien, iré a buscarlo mañana. Gracias. Doblaron la esquina y vieron al supervisor de cabello púrpura que tenían para el segundo examen. La confusión golpeó a cada uno de los genin mientras se acercaban a la habitación. Sasuke echó un vistazo al interior y se dio cuenta de que efectivamente estaban hablando de Naruto. ¿Buscas al mocoso? Después de que Sasuke asintió a su pregunta, Anko chasqueó la lengua con irritación. Sí, bueno, los mocosos decidieron ser estúpidos y se marcharon de aquí. Lo siento, ¿pero por qué querías verlo? Inata preguntó por curiosidad. Anko miró brevemente a los genin reunidos y escudriñó a cada uno de ellos durante varios segundos antes de dejar escapar un suspiro. Anko. Entra en la habitación y te lo explicaré. Shikamaru, Reo, Sasuke y Jinata entraron a la habitación mientras Anko se dejaba caer en la cama. Todos se sentaron en silencio por unos momentos antes de que Anko dejara escapar un suspiro mientras se rascaba la nuca. Muy bien niños. ¿Alguno de ustedes sabe que es una marca de maldición? Recibió uno colectivos del genin. Bueno, es algo que creó una serpiente bastarda. Llegó al cuello de su abrigo y dudó por un momento antes de bajárselo y mostrarle a los genin reunidos. Esta es la marca de la maldición, y tu amigo tiene una como esta. Shikamaru miró la marca con curiosidad, tratando de deducir algo. ¿Qué hace? Puede multiplicar 10 veces la fuerza de una persona, los ojos de los genins reunidos se abrieron cuando escucharon esa declaración, pero la siguiente declaración les horrorizaría. Pero el costo sería el cuerpo y la mente del portador. Cuanto más se usa la marca, más pierde la persona Andos. ¿Y cómo nos deshacemos de él? Si se pudiera quitar, ¿no crees que me lo habrían quitado hace mucho tiempo? ¿Entonces estás diciendo que Naruto-kun tendrá permanentemente la marca que altera la mente? Preguntó Reo mientras apretaba el dobladillo de su camisa. A menos que alguien descubra una manera de eliminarlo, me temo que sí, respondió Anko en un tono suave y triste. Ella entendió lo que el niño estaba a punto de pasar y lo que podría estar sintiendo. Entonces el chakra púrpura que usó Naruto, Naruto estaba usando la marca de maldición. Inata recordó cuando vio a Naruto encerrado en el chakra púrpura. Recordó las marcas parecidas a llamas que cubrían a Naruto y cómo le parecían familiares. Sus ojos se abrieron al recordar haber visto a su compañera de equipo en ese estado justo antes de desmayarse del equipo de sonido. Utilizó la marca antes de los preliminares. ¿Qué? Anko preguntó rápidamente mientras se giraba para mirar a Inata. En el segundo examen, fuimos atacados por el equipo de sonido que ingresó a los exámenes. Su objetivo era matar a Sasuke-san. Shikamaru le lanzó una mirada a Sasuke, preguntándole en silencio qué había hecho para enojarlos tanto, pero sólo obtuvo un encogimiento de hombros de Sasuke. Casi logramos vencerlos, pero el equipo de Iwa de las preliminares logró interferir con el objetivo de matar a Naruto-san. Sasuke-san y yo nos vimos obligados a dividirnos y luchar contra los dos equipos y fuimos superados poco después. Justo antes de desmayarme, vi al equipo de Iwa despegar hacia Naruto, sólo para ser arrojado hacia atrás por, supongo, una gran explosión de chakra, y Naruto salió con esas marcas en forma de llamas cubriendo su cuerpo. Mierda. Cuando Kakashi le habló, parecía estar bien, pero todo eso podría ser una actuación. Maldita sea, ¿por qué diablos Orochimaru le dio la marca? ¿Cuál es su objetivo final? Orochimaru no le dio la marca a propósito. Anko se giró para mirar a Sasuke y vio que sus ojos estaban muy abiertos al darse cuenta. ¿Qué quieres decir? Creo que Orochimaru podría haber estado persiguiéndome. Noqueó a Hinata y dejó a Naruto tirado en el suelo apenas consciente. Y luego me estaba diciendo algo sobre darme un regalo. Pero cerró los ojos en un intento de recordar lo que el traidor Sanin había dicho y cómo estaba usando su Sharingan en ese momento, quedaría grabado para siempre en su memoria. Dijo que estaba allí para darme una muestra del poder que podía darme, y todo lo que pidió a cambios fue que lo siguiera. ¿Y entonces qué pasó? Su cabeza se disparó directamente hacia mí demasiado rápido para que pudiera reaccionar, pero luego sentí un tirón y ya no estaba allí. En mi lugar, Naruto se puso de pie y gritaba de dolor por haber sido mordido en el cuello. Orochimaru se enojó por eso. Algo y pateó a Naruto a través de varios árboles. Luego se disculpó conmigo y luego se fue. TCH. Genial. Naruto fue y obtuvo más poder del que puede controlar. Shikamaru murmuró para sí mismo, pero Anko lo escuchó de todos modos. ¿Qué dijiste, mocoso? Shikamaru miró a Anko a los ojos durante unos segundos antes de apartar la mirada. Naruto ya tiene una fuente de poder que le hace perder el control, y va y consigue otra. En este punto, se está volviendo más peligroso para los suyos, Shikamaru fue interrumpido cuando Sasuke lo golpeó y lo envió al suelo. Cállate, Nara. Inata rápidamente se levantó y se colocó entre los dos chicos con los brazos extendidos. Miró a Sasuke y frunció el ceño. Sasuke-san, esa no era forma de manejar la situación, especialmente en el hospital. TCH. ¿Y dejar que hable mal de Naruto? No dije eso. Simplemente quise decir que la violencia no era la forma de manejar la situación. Se giró y extendió la mano para ayudar a Shikamaru a levantarse. Nara-san, no conoces todos los detalles de lo que ha pasado Naruto. Así que te pido que no saques tus propias conclusiones. Después de todo, de todos modos el heredero de Nara debería actuar? ¿O el hijo del comandante Honin? ¿Entonces debería dejarle hacer lo que quiera solo porque no conozco toda la historia? No. Si Naruto-san hace algo descuidado o vergonzoso, entonces podemos juzgarlo con razón. Pero hasta entonces, ¿quieres que actúe cordialmente con él? Inata asintió con Shikamaru con una leve sonrisa en su rostro. Bien. Estaba principalmente enojado con él por lastimar a Ino en ese entonces, pero supongo que estaba reteniendo mi enojo. Hablaré con mi equipo y trataré de ponerlos en la misma página. Gracias Nara-san. Reo estaba sentado en una silla junto a la ventana de la habitación y observó como se desarrollaba la conversación. Después de que terminó, la niña se quedó con muchos pensamientos, dando vueltas en su cabeza mientras intentaba darle sentido a la confusa conversación. Hombre, necesito que Naruto me cuente su secreto para poder entender todo esto. Anko observó al genin en la habitación antes de mirar el reloj de la habitación. Mierda. Muy bien niños, fue un placer hablar con ustedes, pero tengo que irme antes de que llegue tarde otra vez. Rápidamente se puso de pie y corrió por el pasillo. Oh hombre, no le debo dinero a Ibuki por esa estúpida apuesta. Sasuke miró por la ventana y vio que el sol se había puesto hacía un rato, dejando el cielo pintado. Dejó escapar un suspiro agravado antes de levantarse y caminar hacia la puerta. Mañana iré a buscar a Naruto, ahora mismo voy a ir a entrenar. Sasuke-san, no recomiendo, todavía voy a entrenar. Inata miró fijamente los ojos negros de Sasuke y vio la terquedad y la ira que contenían, pero sabía que no importaba lo que dijera, no lo detendría. Muy bien. Descansa lo suficiente cuando termines. Sí, lo intentaré. Sí, yo también tengo que irme antes de que mi mamá se enoje. Muy bien, buenas noches Nara-san. Echó un vistazo por la ventana antes de dejar escapar un suspiro. Reo-san, ¿vas a regresar a casa también? Yo. Oh, no, todavía no. Mi mamá todavía está trabajando y dijo que no volverá hasta altas horas de la noche. ¿Tu padre no trabaja? Oh, bueno. Reo se frotó la nuca en un incómodo intento de evitar la pregunta, pero la mirada firme de Inata la obligó a responder. Mi papá no está aquí porque nos abandonó a mí y a mi mamá. Oh, bueno, lamento escuchar eso, mi más sentido pésame. Inata rápidamente soltó. Ella no estaba al tanto de las circunstancias de Reo ya que no eran cercanos en la academia, pero iba a intentar acercarse ahora. ¿Te gustaría pasar el tiempo conmigo? Un, claro, ¿por qué no? Reo-san, no muerdo, así que por favor responde honestamente. No, quiero ir, es solo que, ¿realmente quieres ir conmigo? Nunca fuimos muy cercanos en la academia. Soy consciente de ese hecho. Sinceramente, cuando era más joven creía que no tenía tiempo que perder haciendo amigos en la academia. El objetivo de mi vida es convertirme en el jefe de mi clan para cambiar la forma en que opera. Siempre vi amigos y cualquier otra persona que no fuera parte del clan Yuga no valía la pena porque me retrasaría en el logro de mis objetivos, pero ahora lo veo diferente. ¿Cómo? Ciertos individuos me hicieron cambiar. Sakura e Ino fueron las primeras en intentar abrirme, pero mis compañeros de equipo fueron los que realmente me abrieron los ojos. ¿En realidad? Sí. El rostro de Hinata adquirió una pequeña y gentil sonrisa mientras su mirada se volvía para mirar hacia afuera. De hecho, fue principalmente Naruto-san quien rompió mi caparazón. Él me mostró que las cosas espantosas tenían el potencial de ser amigables o incluso hermosas. La Yuga cerró los ojos y recordó la misión oiz cuando Kurama tomó el control del cuerpo de Naruto. Su mente entonces cambió a un recuerdo que aún lograba llenar su estómago de mariposas. El recuerdo de ella y Naruto encima de las cabezas del ocaje mientras contemplaban la aldea. Así que trato de no ver las cosas y a los demás solo desde mi punto de vista, sino que trato de pensar más allá de lo que veo inicialmente. Reo se quedó callada mientras observaba la reacción de Hinata ante sus propias palabras. Su mirada cayó al suelo cuando tuvo esta sensación de vacío antes de que su boca se moviera más rápido que su mente. ¿Quieres saber algo? Me gusta Naruto. Hinata se volvió hacia Reo con una mirada curiosa en su rostro. Sí, también me gusta Naruto-san. Es un gran amigo, me sorprendería que a alguien no le gustara. Reo no pudo evitar reírse ante la falta de idea de Hinata. Quiero decir que estoy enamorado de él. ¿Qué? La pelí negra levantó la vista confundida para ver que las mejillas de la otra chica comenzaban a tomar un tono rosado. Reo sonrió levemente antes de acercarse a Hinata. Sí, estoy enamorado de Naruto. Lo que significa que quiero abrazarlo, abrazarlo y besarlo. En este punto, las mejillas rosadas de Hinata estaban adquiriendo un tono rojo. Reo se rió antes de recordar el recuerdo de Naruto llamando linda a Hinata. Una sonrisa sardónica rápidamente apareció en su rostro mientras aceptaba la realidad. Al menos a la chica que le gusta a Naruto-kun, él también le gusta. Estoy feliz por eso. Bueno, me gustaba, eso es. Toda la atención de Hinata estaba nuevamente en la otra chica mientras levantaba una ceja. ¿Solía hacerlo? Sí. Me acabo de dar cuenta de que podría haber otro chico del que estoy empezando a enamorarme. ¿En serio quién? Reo se rió antes de agarrar el brazo de Hinata y comenzar a llevarla afuera. Vamos, caminemos y te contaré sobre él. Durante el resto de la noche, las dos chicas sintieron que se acercaban más la una a la otra, mientras Hinata intentaba enterrar el hoyo en su estómago que apareció cuando Reo anunció que estaba enamorada de Naruto. Se podían escuchar gruñidos provenientes de un campo de entrenamiento que fue construido en el casi vacío complejo Uchiha. Sasuke Uchiha estaba golpeando un tronco de entrenamiento con tanta fuerza como podía hasta que sintió que su cuerpo estaba a punto de colapsar. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo con los brazos sosteniéndolo. Dejó escapar respiraciones demacradas mientras su boca reseca gritaba silenciosamente pidiendo agua. Con los ojos pesados y un cuerpo más que cansado, Sasuke lentamente luchó por volver a levantarse. Necesitaba hacerse más fuerte. Necesitaba poder estar al lado de Naruto si quería ser su igual y amigo. Necesitaba ser lo suficientemente fuerte para ayudarlo cuando lo necesitara, y Naruto necesitaba ayuda ahora mismo. Puso la fuerza que le quedaba en un último golpe y mientras ponía todo su peso detrás del último golpe, terminó fallando. Sin ceremonias cayó al suelo con los ojos teñidos de rojo por contener las lágrimas. Arrugó la cara en un intento inútil de evitar que las lágrimas se escaparan. Se reprendió mentalmente por ser lo suficientemente débil como para llorar de nuevo. Ese idiota estúpido y testarudo. Terminará haciendo que lo maten si continúa actuando así. Todo imprudente y sacrificándose todo el tiempo para salvar a otros. Se quedó allí en silencio mirando el cielo nocturno mientras se escuchaban grillos y cigarras a su alrededor. Sus párpados se sentían pesados mientras intentaba evitar el sueño, pero cuanto más lo hacía, más difícil era luchar contra él. A tu herido, se giró hacia un lado y lentamente se puso de rodillas. Sus músculos tensos ya se sentían ligeros pero pesados, agradablemente entumecidos pero dolorosamente doloridos. Respiró ando antes de saltar sobre ambos pies. El rápido movimiento hizo que Suya fatigadamente comenzara a girar, casi haciéndolo caer al suelo, pero su terquedad prevaleció. Se enderezó y le tomó unos segundos a su cuerpo acostumbrarse. Después de unos momentos, Sasuke comenzó su largo viaje hacia su cama donde planeaba quedarse dormido durante más de 18 horas. Cuando Sasuke abrió la puerta, fue recibido por un invitado a quien esperaba ver pronto, pero no tan pronto. ¿Kakashi-sensei? ¿Qué estás haciendo aquí? Sí. Bostezó cuando la fatiga volvió. El honin de cabello plateado cerró su libro suavemente antes de girarse hacia su alumno. ¿Por qué estoy aquí para discutir nuestro programa de entrenamiento para prepararte para la final? Esto no puede esperar hasta mañana. No. Respondió en un tono alegre mientras le sonreía a Sasuke. Vamos a discutirlo esta noche para que podamos comenzar el entrenamiento mañana por la mañana. Mañana por la mañana. Necesito dormir al menos 8 horas y ya son las 2 de la mañana. Bueno, no te dije que salieras y entrenaras como si estuvieras tratando de romper tu propio cuerpo, ¿verdad? Sasuke intentó mirar a Kakashi para mostrar lo molesto que estaba, era todo lo que podía hacer para cambiar de opinión, pero su cuerpo le decía que necesitaba irse a dormir ahora. Está bien, está bien. Echó un vistazo a la hoja y bostezó mientras empezaba a hablar. Intentaré despertarme a las 6 y media. Buenas noches Kakashi-sensei. Kakashi le dio a Sasuke el signo de la paz antes de disiparse en una nube de humo. El bastardo ni siquiera podía estar despierto para decírmelo él mismo. El genin caminó por su pasillo en el que su enojo crecía constantemente mientras su mente se veía obligada a repetir las tragedias que tuvieron lugar allí cuando todavía estaba en la academia, pero ahora todo lo que siente es tristeza. Tristeza por sus compañeros de clan que tenían toda la vida por delante, pero que fueron truncados debido a Itachi. Se dejó caer en la cama y cerró los ojos, tratando de vaciar su mente para poder conciliar el sueño más rápido. Una vez que Sasuke se quedó dormido, fue recibido con un par de ojos Sharingan que se cernían sobre él en el cielo antes de que un color amarillo brillante lo alcanzara y Naruto lo siguiera poco después. Los recuerdos de cuando eran niños jugando en su sueño evocaron una sensación de calma antes de que el sueño cambiara y ahora Naruto estuviera cubierto por el aura púrpura y las marcas en forma de llamas. Ya no evocaba una sensación de calma sino una sensación de preocupación y temor. Lo que no sabía él era que esto era solo el comienzo de su historia. Naruto aturdido caminó hasta su complejo de apartamentos, agotado por todo lo que había sucedido hoy. Dios, necesito dormir un poco después de todo el entrenamiento que hice. La rubia miró hacia el cielo nocturno, viendo rápidamente que la posición de la luna se alejaba lentamente del pico. Supongo que es pasada la medianoche. No me sorprenden todos los clones con los que luché, esos bastardos seguramente me dieron una buena patada en el trasero una vez que llegó a lo alto de las escaleras, rápidamente notó que había una nota pegada a su puerta. Cuando lo leyó, tenía una mueca de desprecio en su rostro. Querido Uzumaki, hemos aumentado el precio del alquiler debido a la inflación. A la mierda esta mierda. Arrugó el papel que tenía en la mano mientras se inclinaba hacia atrás para mirar las puertas de los otros residentes y notó que ninguno de ellos tenía una nota pegada con cinta adhesiva a sus puertas. O ya estaban en casa y vieron las notas, o este imbécil me apuntó por culpa de Kurama. Joder, voy a pagar más, a la mierda esto. Tendré que buscar un nuevo lugar, tal vez podría mudarme a una casa en el complejo de Sasuke. Sin embargo, lo primero es cerrar la base subterránea que hice. Jodidamente fantástico Naruto abrió la puerta y se dirigió directamente a su habitación, tomándose un momento para hacer un clon de sombra para completar su base mientras se iba a la cama. TCH. Después de todo ese tiempo que dediqué a forjar esa base con Rasengan, ahora me veo obligado a deshacer todo ese esfuerzo. Excelente. Lo que sea, está bien se arrojó sobre su cama y miró fijamente el techo antes de cerrar los ojos y esperó hasta que el sueño llegara y se lo llevara. No pasó mucho tiempo antes de que el sueño sin sueño se apoderara de él nuevamente. Cuando llegó la mañana, Naruto se levantó rápidamente de la cama, tomó un desayuno rápido y se fue hacia el complejo del clan de Sasuke. Naruto atravesó las puertas y cerró los ojos para sentir donde estaba Sasuke y lo encontró en uno de los campos de entrenamiento. Rápidamente se dirigió para hacerle su pregunta pero luego sintió una presencia familiar que lo dejó un poco incómodo. ¿Kakashi-sensei lo está entrenando? Supongo que eso es obvio ya que Sasuke llegó a la final. Me pregunto si él también está entrenando a Hinata o su clan la está entrenando para las finales. Bueno, de todos modos, no sé si quiero ver a Kakashi-sensei, probablemente todavía esté enojado porque no le conté sobre Road, ¿sabes qué? Joder. Les diré a él y a Sasuke, y eventualmente a Hinata cuando la vea, que estoy en Road y que así es como aprendí todas estas nuevas habilidades. No voy a perder a mi equipo por mi trabajo secundario, simplemente les diré que no se lo digan a nadie con nueva determinación. Naruto marchó directamente hacia el campo de entrenamiento de Sasuke. Kakashi observó a Sasuke realizar las señales con las manos y bajar su mano hacia el suelo antes de que se escuchara una luz azul tenue y un suave chirrido proveniente del jutsu que Sasuke acababa de realizar. Buen intento, pero aún necesitas más chakra. Ten en cuenta que se supone que este jutsu requiere mucho chakra, incluso para mí. Solo puedo realizar este jutsu de forma segura cuatro veces al día. Asegúrate de poner tanto chakra como puedas hasta sientes que el jutsu se vuelve inestable. Así es como este jutsu debería sentirse inicialmente. ¿Ponerle mucho más chakra? Entendido. Sasuke gruñó mientras vertía la mitad de su chakra en el jutsu. El repentino aumento en el chirrido lo tomó por sorpresa ya que no pensó que sería tan fuerte, pero la luz brillante y los relámpagos perdidos provenientes del jutsu lo hicieron estremecerse. Está bien, baje la parte inestable. Gritó justo cuando un rayo perdido estuvo a punto de golpear su cara. No te preocupes Sasuke, el rayo perdido que sale del chidori es inofensivo a menos que le pongas más chakra. Ahora, con tu sharingan encendido, quiero que ataques al muñeco de entrenamiento aquí. Sasuke activó sus ojos como se indicó y cargó hacia el muñeco de madera antes de retirar su brazo y atravesarlo limpiamente. Cuando el jutsu se desvaneció, Sasuke sacó su mano y admiró su práctico trabajo. Vaya, no mentías cuando dijiste que esto era un jutsu de asesinato. ¿Pero tiene que hacer tanto ruido? ¿Qué pasa si el objetivo lo escucha y huye? Kakashi le dio una mirada inexpresiva a Sasuke antes de explicar. Sasuke, si una persona, especialmente un objetivo, te escuchó usando este jutsu, es probable que no salga con vida. Sasuke simplemente se encogió de hombros para demostrar que estaba de acuerdo con lo que había dicho su sensei. Está bien, ahora quiero que... Hola Sasuke. Kakashi sensei. La pareja se giró y vio a Naruto caminando hacia ellos con las manos en los bolsillos. Oye, necesito hablar con ustedes dos. ¿Acerca de...? Preguntó Kakashi en un tono duro que Naruto captó. Se trata de como lo sé, su cuerpo parpadeó hacia un techo antes de reaparecer frente a ellos. Eso. También otro secreto. Estoy escuchando. Naruto dejó escapar un suspiro debido a la actitud de Kakashi. Estoy en rot, Naruto no pudo terminar porque Kakashi apareció justo frente a él y lo golpeó en la cara. Idiota. No puedes confiar en Danzo. Lo sé porque me uní a él antes. ¿Lo hiciste? Preguntó Naruto después de superar el shock de haber sido aboceteado por Kakashi. Sí. Me fui después de que él intentó que algunos de sus otros agentes me mataran por mi ojo Sharingan. Y me aseguré de traer a una buena persona que encontré allí. Naruto estaba confundido mientras intentaba digerir todo esto. Danzo no parecía así en absoluto. Bueno, ese tipo parece un bastardo, pero tal vez cambió. Danzo es un poco estricto y parece un bastardo, pero hasta donde yo sé, él no es así. Porque él no te está mostrando ese lado de él, estoy bastante seguro de que Iji estuvo de acuerdo, aunque de mala gana. Kakashi adoptó una expresión inexpresiva en su rostro. Veo. ¿Qué tipo de misiones fuiste? Preguntó Sasuke por curiosidad y un poco por preocupación. No he participado en muchas en realidad, pero una de las que participé fue una misión de asesinato. Esto le valió a Naruto un poco de los celos de Sasuke y la preocupación de Kakashi. Naruto todavía era tan joven que no debería tener que pasar por los horrores que tuvo que soportar cuando tenía su edad. Quería que sus genin apreciaran su infancia mientras pudieran. Sí, mi cuerpo movió el objetivo hacia un edificio antes de empujarlo. Un poco duro, ¿no? Sasuke cuestionó a su amigo. Los ojos de Naruto se iluminaron mientras explicaba la misión que emprendió, lo que le valió una sonrisa de come mierda por parte de Sasuke. ¿Pluma de semental? Ciérralo. Kakashi dejó escapar una risa hueca porque no podía decidir si ese escenario era gracioso o increíblemente perturbador. Naruto, después de que el rubio le prestara toda su atención, notó el rostro pálido de su sensei, lo que lo preocupó. La próxima vez usa un clon para eso. Te tengo, sensei. ¿O Sasuke, te importa si me mudo a una de las casas vacías en tu complejo? Uh, claro, ¿pero estás seguro de que quieres mudarte a una casa donde una familia fue asesinada? Naruto se encogió de hombros. En un mundo ninja, la posibilidad de que una persona muriera previamente en la casa en la que vivía o trabajaba era extremadamente alta. Kakashi asintió para mostrar que estaba de acuerdo con el punto de vista de Naruto. ¿Oy, entonces ese es un si, Sasuke? ¿Qué? Después de que Sasuke asintió, Naruto se volvió hacia Kakashi. Todo está bien entre nosotros, ¿verdad? No me vuelvas a mentir y seguro. ¿Y si es una orden? Será mejor que sea un buen pedido. Está bien. Bueno, nos vemos luego. Voy a ir a buscar a Hiraiya-sensei. Naruto, espera. ¿Eh? ¿Sí, Sasuke? Ven con tus cosas más tarde, tenemos que hablar. Invitaré a Hinata también. Naruto miró fijamente a Sasuke durante unos minutos antes de tocarle la nuca. ¿Se trata de la marca, eh? Sasuke asintió en lugar de responder, haciendo que Naruto dejara escapar un suspiro. Está bien. Ven a buscarme cuando quieras que vaya. Kia. Hiraiya estaba escondido en el follaje donde tenía una visión clara de su objetivo. Tenía que ser muy cuidadoso y exigente a la hora de elegir su punto de vista para que nadie pudiera detectarlo. Con el conocimiento de la posible traición de Suna durante los exámenes de Chunin, Hiraiya trató de mantener el perfil más bajo posible para, con suerte, evitar que Suna se enterara de su presencia en Konoha. Bueno, esa es la excusa que le diría a cualquiera si lo encontraran en su puesto actual. Oh 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 oh, mira lo que tenemos aquí. Tres mujeres lindas están jugando en el agua. Susurró excitadamente mientras escribía apresuradamente en su cuaderno. Este nuevo libro seguramente será un éxito. Las mujeres de Konoha son sin duda unas de las más sexys que he visto. Oh, este hecho me hace sentir nostalgia. ¿Hiraiya-sama? Hiraiya se quedó helado de horror cuando lo habían visto. Lenta y robóticamente se dio la vuelta para encontrarse cara a cara con un genin rubio. Oh, eres solo tú. No me asustes como ese niño. Pensé que alguien más me atrapó. ¿Te pillé qué? Preguntó Naruto mientras se acercaba para ver que había estado espiando Hiraiya. ¿Ha encontrado ya a alguien a quien espiar para reunir pruebas? Una vez que vio a las tres chicas chapoteando en el agua a unos metros de distancia, Naruto se quedó paralizado mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Hermoso, ¿no es niño? Las mujeres de ahí abajo. La forma en que el agua se adhiere a sus diminutos atuendos que solo nosotros tuvimos la suerte de ver. La forma, oh, una de ellas perdió su blusa. Qué espectáculo digno de contemplar. Agradable y alegre, verdaderamente el mejor tipo en mi humilde opinión. Deben medir al menos 85 centímetros. Hiraiya-sama, ¿por qué estás espiando a las chicas? Vaya, me alegra que lo hayas preguntado. Le dio a Naruto el cuaderno en el que estaba escribiendo para que el niño leyera parte de él. Solo estoy investigando un poco para mi próximo libro que estoy seguro se agotará más rápido que el anterior. Naruto leyó algunas páginas que Hiraiya escribió antes de devolvérselas. ¿Así es como escribes tus libros? Esta es una de las formas en que los escribo, sí. Está bien. Empecemos a entrenar. Naruto dejó escapar un suspiro mientras saltaba silenciosamente del árbol en el que se escondía Hiraiya. Hiraiya se rió entre dientes mientras miraba por última vez a las chicas guapas que jugaban en el agua antes de seguir a Naruto. Una vez que ambos estuvieron en el suelo, Hiraiya se aclaró la garganta para llamar la atención de Naruto. Está bien, déjame verlo. Mira que... Lo que querías que me quitara, por supuesto. Oh. ¿Por qué no dijiste eso entonces? Naruto se desabrochó la chaqueta y se quitó la camiseta negra, mientras Hiraiya ponía su mano derecha detrás de su espalda con cada ledo encendido en diminutas llamas azules. Está bien, ¿y ahora qué? Hiraiya golpeó con sus dedos el estómago de Naruto, exactamente en el mismo lugar donde Orochimaru había golpeado a Naruto antes. El chico rubio tosió de dolor ante la repentina y dolorosa apertura que Hiraiya había realizado, pero el dolor fue olvidado después de un minuto cuando escuchó una voz que no había escuchado en mucho tiempo. ¿Naruto? ¿Papá? ¿Minato? ¿Estás despierto? ¿Kusina? ¿Qué está pasando? El mocoso despertó su esencia de chakra durante una misión en la que luchó contra Iwaninja. ¿Qué? Oh, te lo contaré más tarde, cariño. Mocoso. Sí, Kurama. Necesitamos hablar más tarde sobre lo que pasó porque hay un nuevo residente aquí al que no puedo desalojar. Sí lo sé. Hablaremos esta noche. Niño. Naruto parpadeó un par de veces para despejar la neblina que surgía al hablar en su paisaje mental. Sí, Sensei. ¿Por qué de repente dijiste papá? Oh, Hyokage-sama no te lo dijo. No. Bueno, ¿sabes cómo puedo comunicarme con el Kyuubi en mi paisaje mental? Puedo hablar con mis padres allí también desde que desperté su esencia de chakra que papá selló allí durante el sellado. Ese genio rubio bastardo. ¿Cuánto tiempo pueden durar? Bueno, ya que el 9 colas les está dando chakra, para siempre, supongo. Dios. Oh, esa es información que necesito tiempo para digerir, así que mientras tanto, estaremos entrenando. Lo primero es firmar este contrato. Convocó a un sapo que colocó suavemente el contrato de invocación antes de que Hiraiya desplegara el pergamino. Firma en ese lugar al lado del nombre de tu padre con el tuyo. Naruto asintió y comenzó a sacar la tinta de la bolsa de su arma antes de que Hiraiya lo detuviera. Quise decirle en tu sangre. Oh, oh, mi culpa. Naruto se mordió el pulgar y con sangre saliendo constantemente de su dedo, firmó el pergamino. Una vez hecho esto, Hiraiya le mostró las señales con las manos y dejó que Naruto lo intentara por sí mismo. Está bien. Jabalí, perro, pájaro, mono, carnero, jutsu de invocación. Después de que apareció una nube de humo, Naruto retrocedió y esperó a que el humo se disipara antes de ver un renacuajo dando vueltas. ¿De verdad chico? Eso es decepcionante. Una marca de tic creció en la cabeza de Naruto antes de acelerar a través de los signos con las manos, golpear la mano contra el suelo y convocar a otro renacuajo. Oh, vamos. Hiraiya-sensei, enséñame cómo lo haces. ¿Por qué yo? Quiero sentir cuánto chakra usas cuando usas el jutsu. ¿Eres un sensor? En cierto modo, no soy tan bueno a menos que la persona tenga como objetivo matarme. ¿Qué tan bueno es tu control de chakra? Naruto cerró los ojos entrecerrados mientras miraba a Hiraiya. Está bien, supongo. ¿Por qué? Hiraiya escudriñó a Naruto durante unos segundos antes de que él asintiera con la cabeza. Envía un pequeño pulso de chakra. ¿Cómo puedo hacer eso? Haz la señal con la mano del carnero y concéntrate en construir algo de chakra antes de lanzarlo fuera de tu cuerpo en un pulso. Naruto hizo lo que le dijeron y acumuló algo de chakra. Justo antes de soltarlo, Hiraiya soltó algo demasiado tarde. Asegúrate de que sea solo un poquito. Ni siquiera dos segundos después, Hiraiya fue enviado patinando hacia atrás después de que Naruto usó una buena parte de su chakra en el pulso de chakra que envió. Los ojos de Naruto se abrieron cuando sintió el chakra de Hiraiya. Su reserva de chakra es enorme. Hiraiya-sensei debe ser realmente fuerte. Maldito niño, aprende a contenerte. Hiraiya bromeó mientras se frotaba el pecho distraídamente. El pulso repentino fue más fuerte de lo que anticipaba y, por lo tanto, lo afectó un poco. Maldito niño, en realidad arruinaste el flujo de mi chakra. Esa es una excelente manera de disipar el genjutsu si alguna vez quedas atrapado en uno. Intenta hacerlo de nuevo, pero esta vez sin apenas chakra, no quieres que todos lo sepan. Que estás allí, especialmente en misiones de reconocimiento. Naruto asintió e hizo lo mismo, pero reunió menos chakra del que pudo. Cuando lo soltó, todavía era más de lo que Hiraiya quería, pero no lo movió en absoluto. Lo siento sensei, eso es lo mejor que puedo hacer. Muy bien, incluiremos esto en tu entrenamiento. Ahora, esto va a ser un infierno para ti, así que prepárate. Vamos a entrenarte para invocar adecuadamente el sapo que quieras en un momento dado. Cómo hacer el Rasengan con una sola mano, y esto. Ahora, lo primero es invocar. Lo tienes, sensei. Naruto puso sus dedos en forma de cruce e hizo cientos de clones. ¿Entonces aprendiste el jutsu del clon de sombra mientras estaba fuera? Dios mocoso, seguro que eres otra cosa. Buz, Buz el sudor goteaba por el rostro de Hinata mientras se inclinaba hacia adelante con las manos en las rodillas, intentando conseguir aire rápidamente en sus pulmones. Tómate un descanso Hinata. Tu cuerpo lo necesita. Hinata miró a su padre parado a su lado con una mirada de aprobación en su rostro. Sabía que su padre estaba satisfecho con su progreso en la mejora de la duración del kaiten y el tiempo de inicio, así como su velocidad de golpe con el puño suave para que eventualmente pueda realizar los 8 trigramas 128 palmas. Miró hacia el suelo con el ceño fruncido. Uf, uf, no, puedo, puedo hacer más. Yashi frunció el ceño mientras intentaba encontrar la razón de la repentina terquedad de Hinata. Hinata, tu cuerpo está cansado y necesita un descanso. Si intentas llevarlo más lejos de lo que ya lo hemos hecho hoy, entonces solo te estarás haciendo más daño que bien. No estoy pidiendo ni recomendando, ordenar. Hinata, lista para seguir discutiendo su caso con su padre, de repente sintió que se le pesaban los párpados. Ella asintió de mala gana con la cabeza y, cansada, se dirigió hacia la pasarela de madera para poder tomar asiento. La heredera cerró los ojos y controló lentamente su respiración. Cuando abrió los ojos, Yashi le estaba ofreciendo un vaso de agua. Bebe esto lentamente. No lo tragues, de lo contrario podrías vomitarlo. Sí, gracias, padre. Su padre le dio una pequeña sonrisa antes de caminar hacia su oficina, haciéndole saber a Hinata en silencio que su entrenamiento de hoy había terminado. La niña desarrolló una pequeña sonrisa mientras se llevaba el vaso de agua a los labios. Después de unos momentos, comenzó a escuchar pasos que se acercaban a su izquierda. Cuando giró para ver quiénes eran las personas, se sorprendió al ver que no era otro que su prima y compañera de equipo. Hermano mayor Neji, Sasuke-san, ¿qué puedo hacer por ustedes? Uchiha-san quería discutir algo contigo, así que lo llevo aquí. Si me necesitas, estaré al final del pasillo para darles a ustedes dos algo de privacidad. No te preocupes por eso, Iyuga-san, Sasuke interrumpió el paso del chico. Solo necesitaba decirle algo a Hinata muy rápido. Puedes acompañarme afuera después de eso. Muy bien entonces, si insistes. Sasuke-san, ¿qué pasa? Quiero que pases por el complejo Uchiha más tarde esta noche. Naruto nos contará todo lo que ha estado ocultando y lo que queremos saber. Los ojos de Hinata se abrieron cuando entendió lo que su compañera de equipo estaba insinuando. Incluso, se llevó la mano a la nuca y vio a Sasuke asentir. ¿Bien a qué hora? Le diré a Naruto que envíe un clon cuando llegue el momento. Después de eso, Sasuke asintió hacia Neji, quien lo condujo de regreso fuera del complejo. Hinata se quedó sola con su cabeza analizando todas y cada una de las posibilidades que se le ocurrían sobre lo que implicaría la conversación. A mitad de pensar, se dio cuenta de que ya no estaba cansada, de repente se llenó de energía y la determinación pronto la llenó. Hinata caminó de regreso hacia el campo de entrenamiento exterior y miró a su alrededor en busca de algo en lo que pudiera trabajar. Su padre tenía razón en que su cuerpo necesitaba un descanso, incluso ella podía sentir que si se esforzaba por intentarlo, se quedaría sin energía rápidamente. Cerró los ojos para tratar de pensar en algo en lo que entrenar cuando de repente recordó el sueño que tuvo donde la versión mayor de ella empuñaba un arco y una flecha relámpago. Trabajaré en recrear eso. Después de todo, si ese sueño fue realmente un vislumbre del futuro, entonces necesitaré toda la experiencia que pueda conseguir. Uf, es demasiado brillante. El moreno gimió cuando un rayo de sol se asomó detrás de su cortina y golpeó directamente su párpado cerrado. Se dio la vuelta y dejó escapar un suspiro de satisfacción cuando se encontró con la oscuridad una vez más. Uf, realmente debería levantarme. Necesito entrenar... Necesito entrenar para las finales de Chunin. La repentina exclamación del niño le valió un grito asustado de su mejor amigo y compañero. Oh, lo siento Akamaru, pero vamos. Tenemos que prepararnos para entrenar. Después de ponerse rápidamente su atuendo habitual, que consistía en pantalones gris oscuro que llegaban hasta las pantorrillas y un abrigo gris con capucha forrado de piel, sobre una camiseta de rejilla, Kiba corrió escaleras abajo hacia la cocina para desayunar antes de ir a entrenar. Ana. ¿Qué hay para desayunar? Gritó cuando vio a su hermana mayor en la cocina. Ella se rió entre dientes mientras señalaba el reloj que estaba colgado sobre la entrada. A esta hora, es más como un almuerzo que un desayuno. Kiba puso los ojos en blanco ante la broma de su hermana. Oh, ja, ja. ¿Qué hay para comer? Mamá preparó pollo al curry verde con carne y camarones. Ah, ¿sí? Este desayuno va a estar genial, Akamaru. Vamos a profundizar. Ana sonrió antes de alborotar bruscamente el cabello de Kiba. Mamá dijo que le dejara algo para el almuerzo. Debería volver pronto. El hombro de Kiba cayó brevemente antes de encogerse de hombros un segundo después. Oh, bueno, de todos modos no debería comer tanto ahora. Estoy a punto de ir a entrenar con Kurenai Sensei. Después de colocar la mitad de la comida en su plato, Kiba se sentó y se giró bruscamente hacia su hermana. ¿Finalmente lo tienes, Ana? La hermana mayor levantó una ceja antes de dejar escapar un fuerte gemido de molestia. Por favor. Ana se masajeó la frente antes de finalmente ceder. Está bien. Iremos a comprar un poco después de que termines de comer. Date prisa porque tengo otros planes que tenía que hacer hoy. ¿Sí? Démonos prisa, Akamaru. Kurenai Sensei. Estoy aquí. Kurenai se dio vuelta y vio a su genin más volátil corriendo hacia ella. Entrecerró los ojos para ver lo que Kiba tenía en su mano mientras la sacudía. Finalmente conseguí que mi hermana me comprara un poco de papel de inducción de chakra, Sensei. Ah, buen trabajo Kiba. Ahora ven aquí y canaliza un poco de chakra en el papel para que podamos ver qué afinidad tienes. El genin asintió con entusiasmo mientras corría hacia Kurenai. Sostuvo el trozo de papel entre sus dedos y envió chakra hacia él. Se sorprendió al verlo prender fuego antes de que se convirtiera por completo en cenizas. Supongo que tengo fuego entonces, ¿eh? Sí, y eso es bueno, ya que es muy común dentro del pueblo, por lo que hay muchas formas de entrenar y muchos usos. Hizo algunas señales con las manos y extendió la mano. Un segundo después se encendió una llama sobre su palma. Podrías usarlo para encender una pequeña fogata, una fuente de luz en un entorno oscuro o para encender un explosivo desde lejos. ¡Wow! El chakra de la naturaleza del fuego es increíblemente útil. ¿Por qué no lo usas así, Sensei? Kurenai sonrió ante la curiosidad de Kiba. Bueno, para empezar, mi naturaleza de chakra no es fuego, lo que significa que me cuesta más chakra producir una pequeña llama como esta que si tú lo hicieras. ¿De verdad Sensei? ¿Cuál es la naturaleza de tu chakra? Kurenai sonrió antes de hacer tres señales con las manos y sacar agua de un estanque cercano que se convirtió en un orbe. Es agua. ¿En serio? ¿Por qué entonces no usas jutsus de agua? Porque aunque necesito menos chakra para usarlo, me resulta más fácil usar genjutsu ya que tengo un talento natural para eso, y porque tengo una reserva de chakra más pequeña que, digamos, Asuma o Kakashi, y esos dos pueden lanzar jutsus de la naturaleza como si nada. Sacudió la cabeza para aclararla y recordó cuál era el punto original de su conversación. Nos desviamos, pero trabajemos para combinar tu naturaleza de fuego con el jutsu de tu clan. Sí, Sensei. Le dio a Kurenai una mirada seria mientras asentía con la cabeza. Solo espera, Naruto, Sasuke. A finales de este mes, saldré más fuerte que ustedes dos. Inata caminó hacia el complejo Uchiha después de que un clon de sombra de Naruto visitara el complejo Yuga. Tenía la cabeza gacha contemplando mientras intentaba descubrir el propósito detrás de la reunión. Oh, Inata-chan. Inata miró hacia arriba para ver una fila de clones de Naruto llevando algunas de las que supuso eran sus cosas a un edificio libre. El jefe y Sasuke deberían estar en la casa de Sasuke. Toma, haré un clon de sombra para llevarte. Después de que se creó el nuevo clon, llevó a cabo su única misión y llevó a Inata a donde se encontraban actualmente los chicos. Cuando llegaron a la casa de Sasuke, maniobraron hacia adentro hasta que estuvieron afuera de lo que Inata supuso que era la habitación donde estaban Naruto y Sasuke. Inata estaba a punto de agradecerle al clon por acompañarla con los chicos, pero el clon simplemente abrió la puerta y accidentalmente le dio a Inata una vista de Naruto quitándose la camisa. Kuke diablos. ¿Por qué la trajiste al baño? Inata giró bruscamente la cabeza para alejarse del Naruto original mientras el clon se rascaba la cabeza. Lo siento jefe, me perdí un poco. Naruto chasqueó la lengua con irritación antes de golpear a su clon, haciéndolo convertirse en una nube de humo en el proceso. Rápidamente se puso su chaqueta y sacudió la cabeza por la frustración de los recuerdos de su clon. Sabía exactamente dónde había estado Naruto debido a que su clon sintió dónde habían estado él y Sasuke. El clon decidió llevar a Inata a verlo en el baño como una broma al original. Vamos Inata, Sasuke está por aquí. Inata mantuvo su mirada en el suelo por lo que no vio a Naruto levantarse el cuello de su chaqueta para ocultar sus mejillas sonrojadas. Sasuke dejó escapar un resoplido molesto mientras miraba el reloj en su sala de estar. Ya son más de las 8 pm. Deberíamos haber hecho esto antes, pero ese idiota rubio estuvo entrenando hasta hace 30 minutos e incluso entonces parecía que estaba a punto de morir en cualquier momento hasta que uno de sus clones le dio varios sellos de almacenamiento de chakras a su que salió de sus pensamientos cuando Naruto y Inata entraron a la habitación. El Uchiha le dio a Luzumaki una mirada escrutadora antes de hacer la pregunta que tenía. Oye, pensé que habías dicho que ibas a cambiarte la ropa porque estaba sucia. Naruto se rascó la mejilla por la vergüenza mientras sus ojos vagaban hacia la pared lejos de Sasuke. Bueno, uno de mis clones me hizo una broma para que no pudiera. TCH. ¿Qué dice eso de ti que incluso tus propios clones, que tienen tu propio subconsciente, deciden hacerte una broma? Oye, cállate. Solo hablemos de lo que vinimos a hablar aquí, ¿de acuerdo? Inata intervino después de que ella se recuperó. Está bien Inata, perdón por lo que hizo el clon. Está bien. Está bien, primero adivina lo primero, me uní a Ro después de que un tipo envió a alguien, y en una de mis misiones, había una en la que me enviaron a eliminar a un tipo. Después de terminar esa misión, cuando estaba de regreso me topé accidentalmente con este niño con un kekei genial. Genkai. ¿Qué kei genkai? ¿Qué fue? Preguntó Sasuke, su curiosidad alcanzó su punto máximo. Naruto sonrió mientras salía corriendo y le indicó que lo siguiera. Cuando los tres estuvieron afuera, Naruto extendió su mano hacia Sasuke. Adelante, dispárame una bola de fuego. Vio a Sasuke alzar una ceja haciendo que Naruto se riera entre dientes. Adelante, sé lo que estoy haciendo. Sasuke asintió con la cabeza de acuerdo con la petición de Naruto y realizó señas con las manos antes de que sus mejillas se hincharan y escupiera un gran jutsu de gran bola de fuego. La gigantesca bola de fuego empequeñecía a Naruto antes de que él sonriera y canalizara chakra en la palma de su mano. Dos diamantes, uno superpuesto al otro, aparecieron en la palma de su mano antes de que brotara un vacío. El vacío envolvió rápidamente la bola de fuego antes de que comenzara a ser arrastrada hacia la palma de Naruto. La bola de fuego fue rápidamente absorbida por completo por la fórmula Fuinjutsu de Naruto de la liberación oscura de Daisuke, lo que provocó que los ojos de Sasuke y Jinata se abrieran como platos. ¿Qué demonios fue eso? Sasuke exclamó sorprendido. Rápidamente corrió hacia Naruto y examinó su palma con su Sharingan, lo que fácilmente le permitió ver que era una fórmula de Fuinjutsu. Entonces puedes absorber el ninjutsu de un enemigo con esta fórmula de Fuinjutsu. Déjame adivinar, llegaste hasta donde se agrega a tu propio chakra, ¿verdad? No. Esa parte todavía era demasiado compleja para mí en este momento, ya que necesitaría hacer un sello que vaya directamente a mi grupo de chakra, que actualmente está fuera de mi experiencia en este momento. Pero me permite hacer esto. Naruto señaló un único tronco de entrenamiento que estaba configurado para ser un objetivo para la práctica de Shuriken y Kuna y antes de lanzar la bola de fuego absorbida de Sasuke hacia el tronco, destruyéndolo en el proceso. Eso es increíble Naruto-san. Inata intervino mientras tomaba distraídamente la mano de Naruto para ver la fórmula por sí misma. ¿En serio? Je, gracias Inata. Naruto respondió en un tono ligeramente más alto de lo normal mientras ella pasaba su dedo por su palma con curiosidad. La vio activar su Byakugan mientras se inclinaba ligeramente para mirar más de cerca y decidió quedarse en silencio para ver si podía ver algo sobre la fórmula de Surojutsu. ¿Viste algo? Inata se quedó mirando un poco más antes de sacudir la cabeza y inclinarse hacia atrás. Sasuke les indicó que lo siguieran adentro mientras preguntaba a Naruto sobre sus limitaciones e inconvenientes. Bueno, el tipo en el que lo basé podría hacer que los Jutsus que absorbió fueran más fuertes si le añadiera chakra adicional. No puedo hacer eso todavía, pero estoy constantemente tratando de mejorarlo. También estoy constantemente tratando de mejorarlo. Encontrar una manera de agregar el chakra absorbido de los Jutsus a mi propio grupo de chakras. Una gran limitación del Jutsu es que solo puedo sostener un Jutsu a la vez, pero si agrego el chakra al mío, entonces eso sería. Elimina la posibilidad de que se sobrecargue. ¿Puedes darme la fórmula también? Preguntó Sasuke con una mezcla de curiosidad y entusiasmo. Puedo si quisieras, pero el proceso es realmente largo y doloroso. Si todavía estás dispuesto a hacerlo, entonces claro, pero primero voy a necesitar rehacer mi cueva. ¿Por qué necesitas una cueva? Tienes espacio extra si es necesario en este complejo, Naruto-san. Planeo hacer algunos sellos altamente explosivos además de intentar mejorar este. No quiero hacer estallar nada, de lo contrario Sasuke me regañará. Cállate idiota. Ver. Oig, esa fue una distracción muy interesante, pero quiero saber sobre esa maldita marca de maldición que te dio Orochimaru. Sasuke finalmente exigió después de dejar pasar el tema por un tiempo. Naruto dejó escapar un suspiro mientras asentía con la cabeza. Está bien. Bueno, ¿qué quieres saber? Todo lo que sabes. Bueno, para uno hay un mocoso. Kurama, extiende un puño hacia tus compañeros de equipo. ¿De acuerdo? Hizo lo que le indicaron y extendió su puño hacia Sasuke y Jinata. ¿Ahora qué? Que te golpeen el puño, idiota. Naruto puso los ojos en blanco pero indicó a sus compañeros de equipo que golpearan su puño. Después de hacerlo, los tres de repente se encontraron dentro del paisaje mental de Naruto. ¿Dónde estamos? Preguntó Inata mientras miraba a su alrededor. Dio un paso adelante pero se detuvo después de escuchar un chapoteo. ¿Por qué hay agua aquí? Se giró para mirar a Naruto en busca de respuestas, pero todo lo que recibió fue una dura mirada de Naruto antes de que sacudiera la cabeza y comenzara a caminar. Sasuke y Jinata se giraron para mirarse antes de que ambos se encogieran de hombros y siguieran a Naruto. Siguieron a Naruto por el laberinto que era la alcantarilla en la que se encontraban hasta que Naruto se convirtió en lo que parecía una abertura. Naruto, ¿dónde estamos? ¿Y cómo llegamos aquí después de chocar los puños? Sasuke susurró con un poco de inquietud en su voz. Naruto dejó de caminar antes de volverse hacia él. Respiró hondo antes de hacer un gesto a su alrededor con los brazos. Bueno, este es mi paisaje mental. Los traje aquí después de que chocamos los puños. ¿Este es tu paisaje mental Naruto-san? ¿Por qué es una alcantarilla? Es realmente sorprendente porque no me trataron muy bien en el pueblo. Entonces, ¿qué pensaste que pasaría con mi propia opinión sobre mí mismo? Esta declaración suya hizo que Hinata se detuviera ya que nunca antes había pensado en ello. Sus ojos se abrieron un poco antes de girarse para mirar a Sasuke, quien tenía una mueca de dolor en su rostro. Naruto levantó una ceja antes de chasquear la lengua por irritación. Hoy, estoy bien ahora. Los tengo a ustedes y a Kakashi-sensei. De repente, una ráfaga de viento se levantó y los golpeó, casi haciéndolos caer. Sasuke y Hinata se alejaron de la dirección de donde venía la ráfaga cuando de repente algo gigantesco y anaranjado salió de la oscuridad. Un gruñido resonó en las paredes cuando la imponente figura del nueve colas se alzó sobre ellos. El bijú de pelo naranja bajó la cabeza para mirar a los genin reunidos frente a él antes de dejar escapar un eructo en sus caras. Hola mocosos. Naruto puso los ojos en blanco antes de extender su mano, esperando brevemente antes de que Kurama colocara su nariz en ella. Hola Kurama, espero que el sello de cinco puntas no te haya afectado gravemente. Simplemente te quitó mi chakra, estaba bien, eres una plaga demasiado preocupante. Yo también te amo. Au. Kurama se alejó de Naruto con un gruñido antes de caer perezosamente al suelo, provocando un ruido sordo y resonante que resonó en todo el paisaje mental. Los tres genin se giraron para mirar en la dirección de donde provenía la voz, pero solo Sasuke y Hinata se sorprendieron por su repentina aparición. Hola mamá, papá, estos son mis amigos y compañeros de equipo, Sasuke y Hinata. Sasuke, Hinata, estos son mis padres. Naruto se presentó con una sonrisa en su rostro que mostraba toda la emoción y orgullo que sentía. Naruto, estos son tus padres. ¿Quiénes son? El cuarto okage. Hinata declaró con incredulidad. Kusina infló sus mejillas antes de correr hacia Naruto y envolverlo en un fuerte abrazo. No vuelvas a hacer algo tan peligroso y estúpido. Mamá, voy a tener que volver a tomar los exámenes Chunin si quiero que me asciendan, y lo hago. Kusina dejó escapar un resoplido de molestia y desgana antes de asentir con la cabeza y soltar a Naruto. Solo ten cuidado o te daré una reprimenda, ¿vale? Sí, señora. Naruto se rió cálidamente. Ahora ustedes dos. Kusina gritó en voz alta mientras señalaba a Sasuke y Hinata, lo que hizo que se pusieran firmes. Ustedes dos son tan adorables. Naruto observó con una sonrisa como Kusina corría hacia sus compañeros de equipo y envolvía a dos de ellos en un fuerte abrazo. Una mano fue colocada sobre su hombro y Naruto reconoció al dueño de esa mano sin tener que levantar la vista. Kusina me contó lo que pasó desde que casi desaparecí la primera vez. Estoy muy orgullosa de lo lejos que has llegado desde entonces. Minato se arrodilló antes de darle un abrazo a Naruto. Solo quiero que sepas que no importa lo que hagas, Kusina y yo siempre te amaremos. El joven rubio sintió que su padre lo abrazaba con fuerza mientras él tenía sus propios brazos colgando flácidos a los costados. Siempre había esperado y soñado con este momento. Esperaba y soñaba que sus padres lo abrazarían, estarían orgullosos de él, lo amarían. No podía mover su cuerpo mientras su mente era asaltada por el repentino torbellino de emociones que estaba sintiendo, pero su mente no lo necesitaba. Sus brazos lentamente se abrieron paso alrededor del cuerpo de Minato mientras él le devolvía un fuerte abrazo. Hola papá, me alegro de tenerte de regreso. Minato sonrió antes de asentir con la cabeza. Contento de estar de vuelta. Sasuke logró liberarse del agarre de Kusina, dejando sin saberlo a Hinata a merced de la pelirroja. Se dirigió hacia Naruto antes de mirar brevemente al rubio más alto. Naruto, ¿qué diablos está pasando? Los ojos de Sasuke se entrecerraron antes de fruncir el ceño a Naruto. No volverás a evitar mi pregunta anterior, ¿verdad? Los traje aquí para poder responder esa pregunta. Naruto se giró para mirar al biju que tenía dentro antes de que el gigante señalara más atrás en la oscuridad. Gracias Kurama. Kusina. La mujer giró la cabeza para mirar a su marido, quien asintió en dirección a su hijo. Cuando vio hacia dónde se dirigían, Kusina abrazó con más fuerza a Hinata antes de dejarla ir. Ve con ellos, después de todo, tú y Sasuke vinieron aquí en busca de respuestas. Gracias, llámame Kusina. Gracias Kusina-san, pero ¿cómo supiste que Sasuke-san y yo vinimos aquí? Estamos conectados con Naruto debido al sello, por lo que podemos ver y escuchar lo que hace si así lo desea. Ahora ve con ellos, te puedo explicar más más tarde si quieres. Hinata se inclinó en señal de agradecimiento antes de dirigirse hacia sus compañeros de equipo. Cuando los alcanzó, Naruto se detuvo en seco antes de mirar con desprecio a la oscuridad. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a Naruto qué pasaba, sintió un pequeño pulso del chakra de Naruto antes de que apareciera una nueva voz. Necesitas mi poder. Naruto frunció el ceño mientras observaba cómo el rostro de Orochimaru se cerraba después de que Naruto enviara una pequeña cantidad de chakra al sello a sus pies. ¿Qué dijiste? Necesitas mi poder. Si alguna vez quieres ser el más fuerte, necesitarás poder. Naruto se cruzó de brazos mientras dejaba que una mueca de desprecio cruzara su rostro. Tengo el poder de Kurama. No necesito ni quiero tu poder, bastardo. ¿Pero qué pasaría si lo perdieras? ¿Y luego qué? Naruto frunció el ceño ante la declaración de Orochimaru, confundido sobre si le estaba advirtiendo de un futuro inminente o no. Eso no es posible. Kurama me deja usar su poder porque somos amigos. No dejará de ser mi amigo a menos que le haga algo malo. ¿Pero qué pasa si lo hace? ¿O qué pasa si alguna fuerza externa te lo quita? ¿Fuerza externa? ¿Qué fuerza externa podría sacarlo de mí? No podría, Naruto-kun, pero lo haría, y es solo cuestión de tiempo. ¿Qué fuerza? Naruto grunó. Estaba cansado de los juegos de Orochimaru y quería saber a qué se refería. Sin embargo, en lugar de responder, el doble simplemente mostró una sonrisa siniestra. Naruto frunció el ceño al ver a Orochimaru cerrar los ojos y comenzó a ignorar su presencia. Estúpido Naruto se giró para alejarse, pero se sorprendió cuando vio a Sasuke fruncir el ceño. Inata dio un paso adelante, colocó su mano en la parte posterior de su hombro y le dio un apretón tranquilizador que, sin que ellos lo supieran, hizo que Kusina chillara internamente. ¿Así que así habría sido si Orochimaru me hubiera dado la marca de la maldición? Probablemente, sí. Sasuke se burló mientras se daba vuelta y comenzaba a caminar hacia donde estaban Kusina y Minato. Naruto también comenzó a caminar, pero con Inata quieta en su lugar, se detuvo mientras ella sostenía su chaqueta y la miraba con curiosidad. Ina, Naruto-san, por favor no olvides que somos tus compañeros de equipo. Estaremos aquí si nos necesitas, así que por favor quédate aquí cuando te necesitemos. Prométemelo. Naruto sonrió, puso su mano sobre la de ella y aceptó la promesa. Naruto, vámonos. Quiero luchar contra ti, sin detenerme. Sasuke interrumpió a los dos. Después de mirarlo contemplativamente durante unos segundos, aceptó. Está bien. Mamá, papá, tenemos que irnos. Está bien, pero te quiero de vuelta después de que ustedes dos entrenen, ¿de acuerdo? Y me refiero a los tres. Quiero contarle a Sasuke algunas historias sobre Mikoto y yo, así como también tener una charla de chica con Inata. Kusina gritó en respuesta. Sí, sí. Volveremos. Naruto y Sasuke estaban uno frente al otro en el campo de entrenamiento de Uchiha. Ambos se sonreían el uno al otro, ansiosos por poner a prueba al otro y a ellos mismos. Reglas normales de combate, ¿verdad? Gritó Naruto para que Sasuke pudiera escucharlo. Sin mutilaciones ni golpes mortales, simplemente golpeándonos unos a otros, ¿verdad? Sasuke puso una sonrisa de suficiencia en su rostro mientras asentía con la cabeza. Sí, intentaré no golpearte lo suficiente como para que necesites algunas semanas para recuperarte. Naruto puso los ojos en blanco mientras comenzaba a rebotar sobre los talones de sus pies mientras hacía el sello de confrontación. Sí, prometo no golpearte demasiado hasta el punto de que necesites varios días para recuperarte. Después de todo, estás en la final y quiero apostar por ti y por Inata. Sasuke puso los ojos en blanco mientras levantaba la mano y hacía el mismo sello que su amigo. Desde su posición en medio de los dos chicos, Inata puso los ojos en blanco antes de levantar la mano. ¿Están listos ambos participantes? Empiecen. Inata retrocedió justo a tiempo para evitar a Naruto mientras usaba el gutsu de parpadeo corporal para aparecer frente a Sasuke de repente. Con su sharingan activado, Sasuke pudo esquivar el golpe de Naruto que apuntaba a su cara y tomó represalias dándole una patada en el diatragma de Naruto. El rubio logró bloquear la patada con el otro brazo pero tuvo que saltar cuando Sasuke intentó patearlo con la otra pierna. Maldita sea, todavía eres flexible como el infierno Sasuke. Eso, sonó mal. Sasuke comentó con una gota de sudor. Naruto puso los ojos en blanco antes de bajar su centro de gravedad, preparándose para hacer el siguiente movimiento. ¿Sabes lo que quise decir? Naruto sacó un puñado de shuriken antes de arrojárselos a Sasuke, solo para que su rival lo imitara. Sin embargo, antes de que chocaran, Naruto realizó algunas señales con las manos antes de que los shuriken que lanzó se multiplicaran. Jutsu shuriken clon de sombras. Jutsu shuriken clon de sombras. ¿Qué? Gritó Naruto mientras Sasuke gritaba el nombre del jutsu al mismo tiempo antes de presenciar la misma cantidad de shurikens anulándose entre sí. Bastardo. Naruto se rió. Copiaste mi jutsu. ¿Qué puedo decir? Es útil. Esta vez fue el turno de Sasuke de atacar a Naruto, quien apenas tuvo tiempo suficiente para sacar un kunai para desviar el ataque de Sasuke. Te estás volviendo rápido, gruñó Naruto mientras arrojaba a Sasuke hacia atrás con fuerza. Gracias, y te estás volviendo más fuerte. Sasuke se apartó del camino del barrido de Naruto antes de usar sus manos para darle una fuerte patada de burro al estómago de Naruto, enviándolo volando hacia atrás. El uzumaki dejó escapar una tos de dolor antes de hacer una señal cruzada con la mano, haciendo aparecer cinco clones de sombras. Cada uno blandió su kunai antes de atacar a Sasuke, dejando al original quedarse atrás y mirar. Sasuke chasqueó la lengua con irritación antes de sacar otro kunai y sostener ambos con agarre inverso. Permaneció arraigado en donde estaba parado hasta que llegó el primer clon e intentó un corte hacia abajo en el pecho de Sasuke. El uchiha se apartó del camino hacia la izquierda antes de lanzar su brazo derecho en un círculo, clavando su kunai directamente en el cráneo del clon de sombra. Su ataque fue seguido inmediatamente por saltar fuera del alcance del segundo clon y clavar su kunai en el pecho del tercero antes de que el cuarto clon lograra patear al uchiha. O más bien el pensamiento original que tenía el clon. Sasuke dio una voltereta hacia atrás justo a tiempo para sincronizarse con la patada del clon antes de aterrizar y lanzar uno de sus kunai al pecho del clon, disipándolo antes de hacer lo mismo con el clon número 2. Con un clon restante, Sasuke se desdibujó antes de disiparlo. Con un puñetazo en la cara. Naruto dejó escapar un silbido de aprobación y sorpresa ante la eficiencia de Sasuke al eliminar sus clones. Maldito Sasuke, parece que voy a tener que intentarlo. Sasuke frunció el ceño al escuchar la declaración de Naruto. ¿No pensaste que tus clones serían capaces de eliminarme, verdad? Todo lo que necesito es un buen golpe o corte y desaparecerán. Supongo que tienes razón. Naruto chasqueó los dedos antes de dejar que una sonrisa cruzara su rostro. Vamos a intensificar un poco, ¿sí? Naruto realizó una rápida secuencia de sellos manuales antes de respirar profundamente. Gran jutsu de bola de fuego. Sasuke sonrió mientras hacía los mismos signos con las manos y lanzaba una bola de fuego del mismo tamaño que la de Naruto. Cuando ambas bolas de fuego gigantes chocaron, se produjo una breve batalla de dominio antes de que ambas bolas de fuego se apagaran, enviando una gran nube de humo y algunos rayos de fuego perdidos. Sasuke decidió usar la cortina de humo que los jutsus colisionados causaron para acercarse a Naruto mientras estaba oculto. Justo cuando estaba a punto de salir del humo, rápidamente inclinó su cabeza hacia la izquierda, evitando por poco un kunai que pasó silbando por su cabeza. Saltó lejos y salió del humo antes de sentir que su mejilla derecha se enfriaba. Levantó dos dedos para tocar su mejilla antes de sentir el escozor que acompañaba cuando manejaba un corte. Pensé que habías dicho que no mutilar ni matar golpes. Sasuke bromeó en voz alta para que Naruto pudiera escucharlo. ¿Te falta una extremidad? No. ¿Estás muerto? No. Bueno, entonces estamos bien. Sasuke puso los ojos en blanco antes de escupir múltiples bolas de fuego después de hacer las señales con las manos para el Phoenix Firehutsu. Tan pronto como se lanzó el jutsu, Sasuke hizo un clon de sombra y le arrojó una pastilla de soldado antes de tomar una el mismo. Envió a su clon para flanquear a Naruto desde la izquierda mientras él entraba por la derecha. Naruto escuchó las bolas de fuego venir antes de que pudiera verlas, por lo que realizó señales con las manos antes de golpear el suelo con las manos, lo que provocó que una gran pared de barro brotara de la tierra. Después de terminar, Naruto cruzó los dedos y estaba a punto de crear clones de sombras, pero fue interrumpido por dos Sasuke que aparecieron repentinamente a sus lados. La rubia esquivó el golpe agachándose y tuvo que retroceder para evitar el ataque del segundo. Cuando se puso de pie correctamente, saltó hacia atrás y sacó un kunai para cada mano. Sostuvo el kunai en forma de X defensiva con ambos brazos frente a su cara, esperando que Sasuke hiciera un movimiento. Sasuke sonrió mientras se calentaba el brazo, exponiendo la fórmula de sellado que Naruto había colocado allí hace un tiempo, y abrió su chokuto, con su clon haciendo lo mismo. Maldita sea Sasuke, siempre tienes que ponerme lo más difícil, ¿eh? ¿Por qué no utilizar tus clones para ayudar? Prefiero desafiarme más peleando un 2 contra 1. Los tres chicos se sonrieron el uno al otro antes de correr uno hacia el otro. El clon de Sasuke saltó e intentó asestar un corte hacia abajo, pero fue detenido por uno de los kunai de Naruto, mientras que el segundo kunai bloqueó el corte horizontal del verdadero Sasuke. Giró su cuerpo para intentar atacar al verdadero Sasuke, pero eso solo le valió un corte en la espalda del clon. El rubio hizo una mueca pero logró patear el arma del clon antes de lanzar uno de sus kunai al clon, disipándolo una vez que golpeó. El Sasuke restante saltó hacia atrás mientras lanzaba un puñado de kunai a Naruto, quien desvió los proyectiles lanzados. Con cierta distancia entre ellos, los dos chicos recuperaban el aliento mientras intentaban pensar en su próximo plan de ataque. Creo que es suficiente por esta noche. Los tres genin se giraron y vieron a Kakashi sonriéndoles. Se está haciendo bastante tarde, ¿no crees? Sasuke, todavía tenemos entrenamiento en la mañana. El Uchiha hizo una mueca antes de asentir. Sí, supongo que no debería esforzarme más. Me alegra que estés de acuerdo. Naruto, trae a tus compañeros de equipo y a Kakashi de vuelta al paisaje mental, le gritó Minato a su hijo. Hola Kakashi, papá dijo que quería hablar con todos. ¿Él puede hacer eso? Sí, todos tenemos que entrar en mi paisaje mental. Genial. ¿Cómo hacemos eso? Golpeame el puño. Solo tienes dos puños. Oh. Haz que ataque use su Sharingan para entrar en el paisaje mental. Kurama dijo que usara tu Sharingan para entrar en mi paisaje mental. Genial, porque sé exactamente cómo hacer eso. Oh, no soy fanático de tu sarcasmo Kakashi-sensei. Kakashi puso los ojos en blanco mientras se agachaba frente al rubio mientras Naruto golpeaba a sus compañeros de equipo. Después de un segundo de mirar fijamente los ojos desiguales del niño, de repente se encontró dentro de una alcantarilla. ¿Qué demonios? Por aquí Kakashi-sensei. El Honin se dio vuelta y vio a Naruto alejándose con sus otros dos Genin siguiéndolo. Naruto, ¿es este tu paisaje mental? El rubio asintió a su pregunta, lo que hizo que Kakashi dudara antes de decidir que no haría la otra pregunta. Después de doblar la esquina, Kakashi se encontró cara a cara con su Sensei y su esposa. Sensei, Kusina-san. HMPH. Kusina hizo un puchero mientras se cruzaba de brazos. Pensé que te había dicho que simplemente me llamaras Kusina. Los ojos de Kakashi le sonrieron antes de asentir con la cabeza. Finalmente lograría cerrar uno de los fracasos más inquietantes de su vida. Finalmente se disculparía con su Sensei por todos los fracasos de su vida. Finalmente podría hacer las paces y poder mirar hacia el futuro en lugar de estar perpetuamente estancado en el pasado. Y se ganaría un golpe en la nuca tanto de Minato como de Kusina por ser un idiota al pensar que era su culpa. Uf. Levántate Le. Aún nos queda un largo camino por recorrer. Tu entrenamiento acaba de comenzar. Sí, Gai-sensei. Neji Yuga estaba sentado con las piernas cruzadas mientras observaba a su Sensei y a su compañero de equipo, Rogle, desde un lado del claro como una forma de pasar el tiempo. Su entrenamiento no comenzaría hasta más tarde ese día, cuando su padre y su tío terminaron la reunión en la que ambos estaban, así que decidió simplemente observar a su Sensei y a su amigo entrenar. Era algo que el niño hacía siempre que tenía tiempo libre. Algunos dirían que estaba loco por querer estar cerca de los dos mientras entrenaban, pero para él era algo que disfrutaba. Le gustaba verlos moverse a altas velocidades por dos razones. Primero, fue un gran entrenamiento para sus ojos ver movimientos tan rápidos. No estaban haciendo todo lo posible todavía, pero aún así eran ridículamente rápidos. Lo suficientemente rápido como para que simplemente verlos entrenar fuera una forma de entrenamiento. Segundo, provenía de un clan de usuarios de Taijutsu. Por supuesto, quedaría impresionado y querría contemplar asombrado a uno de los mejores maestros de Taijutsu de Konoha y a su protegido. Neji. El niño se dio la vuelta y vio a Tenten parada allí con el cabello peinado en una cola de caballo, tomándolo por sorpresa. Tenten, ¿tu cabello, HMM? Oh, ¿te gusta? Habló con una sonrisa cruzando sus labios mientras acariciaba su cabello sobre su hombro. Comparado con tus parecillos gemelos habituales, se ve igual de bueno pero sigue siendo atractivo. La chica se sonrojó ligeramente pero no había quitado la sonrisa de su rostro. ¿Ver a Lee y Sensei entrenar de nuevo? El chico asintió mientras se giraba para mirar a los dos. Sí. No importa cuántas veces los haya visto antes, todavía me fascina. La chica se rió antes de sentarse a su lado y empujar su hombro con el suyo. ¿Estás seguro de que no eres gay? Neji puso los ojos en blanco antes de darle un empujón. Estoy bastante seguro. La sonrisa de la niña se hizo más amplia. Oh, ¿sí? ¿Cómo es eso? Porque de lo contrario no me sentiría atraído por ti. El sonrojo de Tenten se intensificó pero también su sonrisa. Ella apoyó su cabeza sobre la de él durante unos segundos antes de dejar escapar un suspiro de mala gana. Tengo que ir a ayudar a mi papá en la tienda hoy así que no estaré aquí para entrenar más tarde. Lo siento. Está bien. No estaré aquí por mucho tiempo de todos modos. Mi padre y mi tío habían tomado en sus propias manos mi entrenamiento para la final. Sin embargo, estoy listo para entrenar con Sensei los martes, solo vine aquí porque tenía es hora de matar. MMM. Tenten cerró los ojos y relajó su cuerpo, dejando escapar un suspiro de satisfacción antes de dejarse caer en el regazo del chico. Los dos se miraron a los ojos antes de que ella se riera y jugar con un mechón de su cabello. Sabes, me gustaría saber cómo te verías con el pelo corto. Neji frunció levemente el ceño ante la declaración de su compañero de equipo. ¿No te gusta mi pelo largo? No, creo que te queda bien. Fue solo un pensamiento aleatorio. MMM. Neji cerró los ojos e imaginó cómo se vería con el pelo corto antes de formar un signo con la mano de carnero y transformarse en una versión de sí mismo con el pelo corto. ¿Cómo me veo? Tenten lo miró fijamente durante unos segundos en silencio antes de sentarse y comenzar a pasar los dedos por su cabello. Creo que este es un buen look para ti. Me encanta tu cabello largo, pero tu cabello corto luce más atractivo. Neji terminó por ella con una sonrisa. Al principio había tomado su comentario sobre él con el pelo corto como un pequeño golpe a su ego, pero con Tenten reaccionando tanto a cómo se veía con el pelo corto, era justo decir que su ego subió unos cuantos niveles. Oh sí. La decisión de Neji de cambiar su corte de pelo ahora estaba escrita en piedra. Un Shino bajó las escaleras de su casa, caminó a desayunar antes de salir a entrenar en un movimiento que había estado teorizando por un tiempo. La emoción de finalmente tener tiempo para intentar crear el jutsu irradiaba de Shino a su propia manera. Dios mío, alguien está emocionado por hoy si todo ese zumbido proveniente de tu colmena es un indicador. Bromeó su madre. Shino se subió las gafas en señal de que estaba un poco avergonzado porque su madre le leyera tan fácilmente. Sí, bueno, eso es porque finalmente tengo suficiente tiempo libre para trabajar en el jutsu que he estado teorizando sobre cómo crear. Oh. ¿Te importaría contarme sobre eso? Sí, pero lo haré después de realizarlo correctamente. Ah, ni siquiera me dejarás saber qué se supone que debe hacer. Deja de burlarte del chico Kawashima. Los dos se giraron para mirar al nuevo orador y vieron que el padre de Shino, Shibi Aburame, caminaba hacia la cocina desde la vuelta de la esquina. HMPH. Solo tenía curiosidad. El ahora llamado Kawashima hizo un puchero juguetón. Shino, estaré supervisando tu entrenamiento para los exámenes finales de Chunin, así que ¿por qué no me dices qué es el jutsu? Ah, ja. Sabía que tú también tenías curiosidad. Shibi puso los ojos en blanco detrás de sus gafas antes de sentarse a la mesa y comenzar a comer. Después de que la familia terminó de desayunar, Shibi llevó a su hijo al campo de entrenamiento del clan. Muy bien Shino, ¿en qué deberíamos trabajar? Necesito aumentar mi velocidad. Me di cuenta de que contra enemigos más rápidos me eliminarían rápidamente, así que necesito aumentar mi velocidad para tener una mejor oportunidad. Bien, me alegra saber que lo has notado. Habría tenido que señalártelo si no lo hubieras notado. Shino inclinó la cabeza hacia adelante antes de subirse las gafas. También necesito algo que pueda causar una gran cantidad de daño a mis oponentes, ya que mis insectos no pueden drenar a los oponentes más fuertes tan rápido. ¿Qué tienes planeado? Shino sintió el más mínimo tirón en sus labios antes de explicar lo que había planeado. HGH. Más difícil. Reo apretó los dientes mientras apretaba su puño ya desgarrado y golpeaba el registro de entrenamiento frente a ella. Cayó de rodillas, jadeando por aire mientras su sensei se acercaba e inspeccionaba el tronco. Te has vuelto más fuerte. Nuestro entrenamiento está progresando, pero todavía no estoy seguro de que puedas vencer a la heredera Yuga. Yo, lo sé, sé que ella es mucho mejor que yo, no es solo eso, Reo, si fuera solo una cuestión de eso, entonces eventualmente podrías alcanzarlo. No, es que Inata Yuga es una mala rival para un tipo luchador como tú. Su clan fue criado desde el nacimiento hasta ser maestros de taijutsu. Reo solo asintió, sabiendo todo sobre el clan Yuga desde la academia. Se sentó y se reclinó sobre el tronco que acababa de golpear antes. Escuchó a su sensei despedirla del entrenamiento y lo vio abandonar el campo de entrenamiento. Reo dejó escapar un largo bostezo al sentir que la fatiga se acumulaba dentro de su cuerpo. Toma, bebe. Reo abrió los ojos y se encontró con una mirada seria en el rostro de Maharabi. Su rostro rápidamente bajó para igualarse al de su compañera de equipo. ¿De nuevo? Ella susurró con dureza. Sí. No sé lo que quiere, pero envió a alguien para decirme que tenemos que encontrarnos en el mismo lugar y a la misma hora que la última vez. Él susurró en un tono derrotado. Pensé que ya no trabajábamos para él. Yo también lo pensé. Pero supongo que todavía nos necesita para algo. Yo no voy. Los ojos de Maharabi se clavaron en los de ella con una intensa mirada. ¿Tienes que? No. Yo. No. Sí. Tú. Lo quieres. ¿Crees que quiero hacer esto? Noticia de última hora, Reo, no lo hago. Entonces, ¿por qué vas a ir al lugar de reunión esta noche? Porque tengo personas a las que quiero proteger. Tú también, a menos que dejes de preocuparte por tu madre. Reo se estremeció cuando su compañera de equipo mencionó eso. Sabía que ella amaba a su madre más que a nada, pero no quería ir. Si no vas, imagina lo que le haría antes de matarte. Reo bajó la cabeza y asintió después de un par de segundos. Marabi también asintió antes de poner una mano sobre su hombro. Oye, todo lo que tenemos que hacer es rezar para que cualquier cosa que planee fracase. Tal vez podamos fingir nuestras muertes o encontrar una manera de escapar de su alcance. De acuerdo. El niño se levantó y miró a Reo por última vez antes de alejarse. La niña quedó tirada en el suelo, sola. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras los recuerdos que entró a la fuerza regresaron arrastrándose. Lo siento mucho, Naruto. Reo, Taabi y Marabi caminaron por una escalera oscura que solo estaba iluminada por una única vela que actualmente sostenía Taabi. Sus corazones latían a un ritmo acelerado, a un kilómetro por minuto. No querían estar aquí, pero tenían que estarlos y querían que sus seres más cercanos estuvieran a salvo. Cuando llegaron abajo, los corazones de los tres genin se hundieron. Justo frente a ellos, estaba la persona a cargo. La persona que los salvó de su infierno y los arrojó a otro. Cucucu, hola equipo 11. Me alegra que hayas podido asistir. Los tres genin se arrodillaron, inclinaron la cabeza y pronunciaron las palabras que estaban grabadas en sus mentes desde hacía mucho tiempo. Nos humillas con tu presencia, Orochimaru-sama.